...tiempo de la expulsión de Salazar. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta la jugada top de este partido. 4.211 personas llegaron al estadio Nelson Hoyazón de la ciudad de Chillán. El vitraje de Piero Massa para Ñublense. Deportes Copiapó. Acá está la primera amarilla que va a sufrir Salazar. Fíjate que viendo esta jugada... Me quedan mis serias dudas que me decía Tarjeta. Yo creo que no. O sea, si el codazo de Campuzano también es amarilla, esto no es Tarjeta. El criterio dispara a la hora de medir las jugadas que son parecidas, pero no iguales. Bueno, Salazar participa en todo. Acá mete el pase a Lojara. Decía yo, perfil cambiado con la derecha. Gana sin falta hacer eso. Viene el centro de Enrique, muy bueno. Y gran definición de Biches, jugadores Puerto Dicí. Para anotar el único gol del partido. Le gana con oficio a Tati. No abre los brazos, solo usa su cuerpo para ganar la posición. Cae muy fácil el improvisado lateral izquierdo. Y después, todo impecable para el 1 a 0 de Nublense, que la posta es herir el único gol del partido. Buena. Vean cómo acompaña la jugada de volea. Pegadita al palo. Para un Biches que al principio le costó ganarse el público, pero ya lo tiene en el bolsillo. Llegó de estos 53. Se le pasa por debajo del zapato. La cancha estaba mala ahí. Varios cometieron errores. No le queda otra que bajar a Reynero. Y luego se gana una segunda amarilla que está bien mostrada. Creo que a Nublense podría apelar la primera. Pero todo teniendo los antecedentes del resto de los manotazos con los que amanecó. O no, vieron más. Aquí no hay nada que decir. Se le iba a Reynero después de ese error y lo tuvo que bajar nomás. Bien expulsado. Buen partido de todas maneras de Salazar y el tiempo que estuvo en cancha. Aquí se va a ir expulsado por doble amarilla. Ortiz. No le pegó en la cara, pero sí le pegó un codazo hacia atrás en el estómago. Por ahí. Pecho. No es ahí donde recibe el gol. Sobre el final lo pudo aguantar no va el Nublense. Que jugó a largo tiempo con uno menos. Un juego valiosísimo. Por ahora, trepa hasta la octava posición. Por supuesto la espera de que jueguen mucho los rivales. Pero lo importante es que saca cuatro puntos Nublense a la zona de descenso directo. Top, siéntete cómodo, siéntete.